Esa era cuando íbamos para allá por la tarta en la furgoneta, y lo íbamos diciendo, allá creeré usted que no. Ya, vosotros no podéis saber que yo soy vuestro nadie. Sí, sí, sí. Y la orientación es buena que pueda darse. Y que usted nos pueda guiar durante muchos años. Para que veáis por la vida bien orientado. Sí, sí. Mire usted, maestro, que la rosa está dormida, o a cortar, que está mala, no sé. Y no puede cortar la tarta. Que decían que si el albarito la cortaba. Sí. Esa es la misma parte, ¿no? Ahí está, pero ya está. Vamos a ver si partimos la tarta. Y ya está. Pues ya está, vamos para allá, voy a hicírselo. Luego. Si ya lo quiere. Si ya lo quiere, luego. A ver, me parece un marido. Bueno, esto me lo ha dado para usted, Paco, el que viene con... No sé qué tal yo ahora, ¿cómo le llamo? Con Juan. Con Juan. Paco, el de Muñeca. Paco, el de Muñeca. Paco, el de Muñeca. Paco. Ah, sí, este es Paco, el muchacho, este que viene allí de Río Secre. Que es la, también con nosotros allí. No, el de la Paco. No, el que viene con el panillo. No, el de la Paco. No, el de la Paco. No, el de la Paco. Sí. No, el de la Paco. Sí. Esa le cae por me voy a pintar. Sí, maestro. Yo te lo pago. No, el de la Paco. No, el de la Paco. No, no, no. Bueno.